Seguimos con los chicos de la Orquesta Internacional KT Y ahora se viene este ritmo Zaya, Zaya, Zaya Eso Orquesta Internacional KT Y ahora cambiamos de ritmo a ritmo de Zaya ¿Dónde está la chica que les encanta la Zaya? ¡Que levante la mano! Chicas ¿Cómo se baila la Zaya? Eso, ¡que bonitas! ¡Feliz cumpleaños, Lidia! ¡Que preciosas! ¡Salud, salud, salud! Y como dice Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo no era mío Es tan cercano que el día me padecía Ya no soy niña, no pudo ser sentimiento ¿Cómo hace yo? ¿Cómo hace yo? ¿Cómo hace yo? ¡Cómo hace yo! Que te quiera así ¿Cómo hace yo? Me mataste amor, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Básame, te anguera, mi sentimiento Deseo preguntarte, ¿qué has hecho en mí? La, lai, 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 lai Que bonita canción Como has hecho Como has hecho que te quiera tanto Como has hecho Para estar aquí en mi corazón ¿Y cómo se baila la saia, chicas? Cintura Cintura A saber ya que era mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Tienes hecho en mí? ¡Céntelo! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eso, ¡vamos, Yudí! ¡Feliz cumpleaños, Yudí! Báilenlo, góselo, disfruta ¡Diviérdete! ¡Feliz cumpleaños, Yudí! ¡Con tu orquesta internacional, Cate! ¡Salud, salud! maintenance ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! Así Así Y continuamos bailando y gozando con esta noche muy especial Y ahora, vamos a bailar y gozar esta hermosa canción Con los chicos de Internacional Cante, que bonita canción ¿Recuerdas? Cántalo, cántalo Y como dice Hoy tengo pena en el alma Tú dirás y jamás volverás a mí Ya no me quedas más lágrimas Con su adiós, ella se la llevó Y las olas ambraron de la arena nuestro amor Ese corazón tatuado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? ¿Y cómo dice? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así, así, así ¡Felicuraños de Udí! 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 Hoy tengo pena en el alma Tú dirás que jamás volverás a mí Ya no me queda más lágrima Junto a Dios que te se las llevó Y las olas ambraron de la arena nuestro amor Ese corazón tatuado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Mi corazón ya no me haga sufrir Así ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya! 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 ¡Wow! ¡Lo máximo!